Saludad a la risa que pasa. Respetad a la jocunda masa que tiene por bandera un cascabel. La vida es vieja y fea, necesita una gasa, que ciña alegremente su cabellera rasa como una triunfante corona de laurel. No busquéis a la risa su razón matemática, no indaguéis si sus ecos distraen al alma extática o si encierran sus sones mil formas de fingir. Qué importa que una vieja desquiciada y apática ría apáticamente o que alguna lunática trunque en bruscos desmayos su histérico reír. Lo importante es la risa, lo esencial el sonido que nos sacuda el alma, sea real o fingido, tiene sobre nosotros su vibrar tal poder que unas veces nos calma y otras nos da el olvido, y así un gozo mecánico que empezó indefinido acaba y se resuelve en sincero placer. Saludad a la risa, respetad sus blasones, ella es la dulce musa que da preciosos sones y el juego de sus viñas tiene fulgor de gema. Amad sus locas huestes, los payasos burlones, los ciegos optimistas, los alegres histriones, todos los que hicieron de la risa su emblema. Saludad a la risa, su armonía es el himno más grande, la poesía más pura que en el libro del mundo escribiréis. Saludad al viento sus sones, gozad su melodía, reíd con alma y nervios, porque pensad que un día tendréis tierra en la boca y nunca más reiréis. Saludad al viento sus sonidos.